Este pronóstico del tiempo es auspiciado por Cargill de Skyler, Nebraska. ¿Qué tal amigos de Telemundo, Nebraska? Les saluda Gaby Moreno en este martes. Cielos despejados por el momento, de igual manera al oeste, pero para el día sábado se espera un poco de lluvias repentinas al sur. Además, las mínimas para esta noche en Carni 53, Gran Island los 54, en Norfolk los 53, Su City 55, en Omaha los 60, Lincoln 55 del lado oeste, cerca de los 46. Las máximas para el día de mañana, ya mitad de semana, en Carni los 77, Gran Island 79, Norfolk 76, en Su City esperaremos los 74, Omaha 77, Lincoln los 80 del lado oeste, Chadrón 68 y en Scudloff los 74. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? Mañana miércoles una máxima de 77, mínima de 53, un día mayormente nublado para el jueves, parcialmente soleado con una máxima de 74, mínima de 62. ¿Qué nos espera para el resto de la semana? Gracias. Gracias. Gracias.